Hola, muy buenas a todos, soy Dermaneste y vamos con otro vídeo de las tareas semanales y mensuales del Game Pass. Esta semana se nos va a pedir en el Dead by Daylight ser un experto médico tres veces, en el No Man's Sky explorar y sobrevivir, conseguir un logro en el Game Pass, completar cuatro tareas diarias y desbloquear tres logros o jugar a tres juegos diferentes de Game Pass. Como tareas mensuales en Tales of Xperia tendremos que derrotar a 15 enemigos, conseguir un logro en el Gears 5 en la expansión Machaca Colmenas, en la Tierra Media Sombras de Guerra conseguir 15 asesinatos, cazar un monstruo grande en el Monster Hunter World, instalar cinco juegos con la aplicación móvil del Game Pass, jugar a 10 juegos de Game Pass diferentes, completar ocho tareas semanales, completar cuatro tareas semanales, jugar a cuatro juegos diferentes del Game Pass, y completar 45 tareas diarias y 15 semanales, y 12 diarias y 12 semanales. La tarea del No Man's Sky es la típica de arrancar el juego. Para ser un médico experto en el Dead by Daylight necesitamos curar totalmente a un compañero o a nosotros mismos. Es importante antes de empezar la partida equiparse el botiquín para que la curación sea más rápida, yo de momento solo lo he conseguido dos veces y como no es mi tipo de juego, pues se lo he dejado en esas dos y a lo largo del mes haré la tercera. En el Tales of Xperia no hace falta terminar 15 combates, irá contando el número de enemigos que matemos en cada uno de ellos. Si estás jugando al juego, conocerás las mecánicas y resultará sencillo llevar a cabo la tarea. Si es la primera vez que te adentras en este juego, te espera un prólogo bastante largo como buen JRPG. Puedes jugarlo y ver si te interesa el juego, con lo que conseguirás las 15 muertes sobradamente. En Sombras de Guerra tendrás que ir en modo sigilo para realizar asesinatos. Puedes hacerte los 75 de una sentada, como he hecho yo, o ir haciéndolos a lo largo del mes. En la tarea de obtener un logro en la expansión Machaca Colmenas del Yars V, si ya has sacado todos los logros de ese DLC, no podrás conseguir la tarea. Y en Monster Hunter World se debe cazar un monstruo grande, un monstruo, se debe cazar un monstruo grande. Si conoces el juego, sabes cuáles son los monstruos grandes. Si no lo conoces, es un buen momento para darle una oportunidad a este gran juego. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo y nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. Más juegos, más apologise, másepsidad, más retrocompatibles. ¡Series X! ¡Grain Pass! ¡Grain Pass! ¡Grain Pass! ¡Grain Tracing! Juegos A4K SSD Es una extra de potencial... ¡No! Ya me caí en grisas! ¡Oh inviamos! ¡Snow Delivery! No se dice Xbox, se dice Xbox, que te vayas a la mierda.